En la reunión que mantuvimos hace ya algún tiempo, hace dos meses aproximadamente, que se vino a presentar la nueva junta directiva de la Asociación de Hosteleros de Segovia, ya detectamos que había cierta confusión en torno a la normativa amplia y que desde muchos sectores regula las actividades turísticas, hosteleras, etc. Esto lo hemos hecho aún antes de este pequeño problema que ha determinado que en Segovia hubiera una afectación en algunos conciertos. La Policía Municipal, al parecer, tuvo conocimiento de la próxima celebración de una serie de conciertos en distintos locales a través de la publicidad. La Policía Municipal se personó en esos establecimientos y comprobó que no se daban los requisitos necesarios desde el punto de vista de las licencias oportunas, en algunos casos, o de la calificación de los establecimientos en otros, o de las medidas de seguridad en algunos otros. Lo pusieron en conocimiento de la Junta que, naturalmente, tuvimos que entablar una actuación tendente a prevenir cualquier problema que consistió básicamente en dirigirnos tanto a los establecimientos como a los ayuntamientos donde se iban a celebrar estos conciertos para informarles de la necesidad de obtener los oportunos permisos. Pero entendemos que haya o no haya esas circunstancias, nuestro deber es colaborar con todo tipo de asociaciones, de industriales, de empresarios o de ciudadanos para ayudarles antes de que tengan un problema y luego vayamos con la sanción. Bueno, por lo que queremos, ya llevamos tiempo trabajando en crear un documento en el que se recojan todo lo que tiene que tener un negocio de hostelería para funcionar, para estar legal, digamos. Entonces, bueno, pues estar conjuntamente con la Junta, estamos trabajando desde hace tiempo en este proyecto y la idea es que salga adelante y sobre todo para, bueno, siempre ayudar a la gente a tener todo en regla, que es de lo que se trata. Y luego, de alguna manera, también reivindicar un poco, pues bueno, los establecimientos que de alguna forma incumplen las normativas o que están, entre comillas, ilegales, que de alguna manera se haga algo y que se les sancione o lo que tenga que pasar, porque entendemos que es una competencia desleal hacia los establecimientos que cumplen con todas las normas. Bueno, pues tenemos ahora, están muy de moda las fincas privadas, donde se celebran bodas, banquetes y todo este tipo de cosas, que a lo mejor incluso muchos no cumplen con los requisitos que habían de cumplir, ¿no? Y el que, además, por lo visto, tampoco les afectan algunas cosas como los horarios, ¿no? A los demás nos afectan los horarios, pero en una finca privada, como es privada, parece que ahí se puede hacer lo que se quiera, ¿no? Y bueno, este tipo de cosas, las peñas, las fiestas de los pueblos, en fin, hay varias cosas que, bueno, creemos que es una competencia desleal hacia el sector, ¿no? Y esa es un poco la idea. ¡Gracias!